Desde Renta de la Provincia invitan a los contribuyentes a sumarse a la moratoria que vence en noviembre próximo. Es una moratoria que incluye a todos los impuestos vencidos y exigibles al 31 de mayo del corriente año y abarca, digamos, todos los impuestos que es autoridad de aplicación esta dirección de renta como ser ingresos brutos, salud pública, inmobiliario, automotores, sisi y comunas rurales, tasa de justicia. Y es importante tener en cuenta que las condiciones, digamos, para poder pedir el acogimiento que se hace todo vía online a través, digamos, utilizando la clave fiscal de la AFIP, es importante que tengan en presente que se hace una presentación a través de la página nuestra. Las condiciones básicas son tener abonadas todos los vencimientos de ese tributo, de ese impuesto, por ejemplo, de inmobiliario, automotores, que hayan vencido a partir del 1 de junio de este año. O sea, si alguien quiere hacer un plan de facilidad de pago por el impuesto automotor de hace dos o tres años para atrás, puede incluir en el plan de facilidades todo lo vencido hasta el 31 de mayo. Eso entra en la moratoria, pero tiene que tener cumplido la cuota que vencía en el mes de junio y la cuota que vencía en el mes de julio. Todo se hace a través de la página web. Presencialmente no hacemos nada mientras dure esta situación. Esta moratoria tiene una importante reducción de los intereses.